Se integra esta mesa de Denise Hernández. Denise Javier, el tema de la Universidad de Guanajuato. Los foros que se llevan a cabo esta semana con los dos candidatos a rector general, José Manuel Cabrera Sixto y Luis Felipe Guerrero Agrippino, se convirtieron, yo no sé si con intenciones, se habla mucho de que los que van a hacer preguntas están muy inducidos, son partidarios de uno u otro de los candidatos, pero el tema es que más que propuestas, se escuchó hablar de carencias, de deficiencias, de reclamos, de inconformidades. No creo que con tal de causarle un desdor o un desprestigio a uno de los aspirantes, el otro aspirante está interesado en crear este clima. Cualquiera que gane, sea la ratificación de Cabrera o sea el rectorado nuevo de Luis Felipe Guerrero Agrippino, pues nota una universidad muy encrespada, sobre todo ahora que viene una escasez de recursos, y una complicación para gestionar recursos extraordinarios por la crisis económica que va a vivir el país, que ya vive y que se va a agudizar. Y esta universidad que creció mucho en infraestructura con Cabrera, va a tener más requerimientos de tipo de gasto corriente, de sueldos, de apoyos a muchas actividades. Entonces, ustedes que han estado en algunos de estos foros o pendientes de ellos, ¿cómo están viendo las cosas? Pues, para empezar, creo que en la grilla estudiantil o en la grilla universitaria, esto es una situación bastante común, ¿no? Que al final es un tipo de poder. Pues en general es común. Yo también fui representante estudiantil en algún momento, me tocó vivir grillas en otra universidad, ¿no? ¿Pueblas en general, pues? Exactamente. En las universidades públicas esto es muy normal. Entonces, sí llama la atención cómo al final termina desgastándose el ambiente universitario por un asunto de poder, ¿no? Ya no por darle a los estudiantes una mejor educación y a los trabajadores, incluidos los académicos, los profesores, una mejor calidad o un mejor ambiente laboral. Entonces, sí llegan a ser prácticas lamentablemente muy comunes y también muy lastimosas para las instituciones. Incluso si se presentara un reclamo legítimo, como parece ser el de los estudiantes en medicina, se confunde y parece golpeteo político. Justamente, ¿no? Es muy normal que se utilice a los estudiantes para golpear a los candidatos, justamente con este asunto de las preguntas sembradas, por ejemplo. Pero hay que recordar que hay conflictos en la Universidad de Guanajuato que están ahí mucho antes del proceso de selección de rector, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió, no recuerdo si fue en 2013 o 2014 con la Facultad de Medicina, una de las más importantes de la Universidad de Guanajuato. ¿En 2013 comenzó? Justamente. Y en aquel momento no había un asunto de cambio en la rectoría, sin embargo, los conflictos estaban ahí, ¿no? Ellos reclamaban justamente, pues, cuestiones de infraestructura que no los movieran al campus de allá, situaciones de esa naturaleza, ¿no? Y ahora sí nos encontramos con estudiantes que siguen denunciando carencias y con profesores que también denuncian, pues, malos ambientes laborales. Entonces, creo que tienen que ser consideraciones que deben ser, que hay que tomar en cuenta, ¿no?, por parte de quien sea que gane y que hay que aumentar, perdón, que hay que terminar por aumentar, ¿no?, la calidad educativa de lo que viene siendo la máxima casa de estudios de la entidad. Hay un tema ahí. Es evidente que Cabrera ha generado una política que para él es de orden y que para sus adversarios políticos es de represión, que consiste sobre todo en plantear que quien tenga una asignatura de tiempo completo de medio tiempo cumpla con sus horarios y de no hacerlo, quitarle la plaza. Y en ese camino le ha quitado la plaza a muchos maestros que son además funcionarios importantes, y voy a mencionar un caso. Le quitó la plaza en la Escuela de Medicina Héctor Jaime Ramírez Bárbano, por ejemplo, que forma parte de grupos políticos al exterior de la universidad, muy vinculado a Carlos Hidalgo, actual director de esa escuela. Le quitó la plaza a Arturo Lara, el magistrado del Tribunal de los Condencios Administrativos e hijo del exrector Arturo Lara López, ¿no? Entonces, este clima sí ha generado una reacción que ha sido muy bien aprovechada por el otro candidato, Luis Felipe Guerrero Agripino, para plantear que hay un mal clima laboral en la Universidad de Guanajuato. Además, quiero decir que con ejecutado esta política, que podría tener un cierto sentido, una explicación, con una torpeza fenomenal por el director de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, y se me va a escapar su nombre, ahorita se llama Luis, ahorita me acuerdo, que sí ha caído en el ánimo represivo y que tiene a la universidad metido en muchos conflictos en tribunales, tribunales de lo contencioso, tribunales laborales, etcétera. Entonces, creo que llegan a este escenario de la elección de un nuevo rector con ese panorama, por eso se habla mucho de hostigamiento laboral y se habla mucho de mal clima laboral. Pero, ¿qué va a pasar si esto propicia? Bueno, pero además hay que decirlo, que todo esto no influye en el tema de la decisión que toman 11 personas en una junta directiva, aunque sin duda tiene su rejuego y presiona de alguna manera, pero estas asambleas masivas van a tener poco impacto en la decisión de estos 11 notables. Pero, ¿qué pasa si Guerrero Agrippino es el próximo rector general? O sea, habría de dos opciones. Bueno, podría haber más, pero una de ellas es relajar estas posiciones, permitir que en la universidad pase lo que tanto denuncian los alumnos de medicina, que aunque tengan personajes de gran prestigio en la nómina de los maestros, estos no acuden a dar clases porque están muy ocupados en sus otras actividades, o siendo exitosos médicos, o siendo funcionarios públicos de alto nivel, incluso una secretaria de salud, o siendo funcionarios públicos, a secas, alcaldes, etcétera, secretarios de Estado. O mantener la política que estableció Cabrera, quizás con mejores formas o con diplomacia, a lo mejor no… ¿Qué es lo que se requiere? No cortando de tajo, pero convenciendo a estas personas que deben retirarse y permitir que lleguen otros. Sea lo que sea, el próximo rector está obligado a un cambio total de paradigma en el tema de las relaciones laborales con los académicos en la Universidad de Guanajuato, pero atender también al reclamo de los estudiantes, porque no se puede hacer una universidad de clase mundial como quieren todos estos candidatos si los maestros no van a dar clase y si no son buenos maestros. Lo que dice es muy relevante. Comentaba con Denise antes de entrar al aire que yo observaba cuatro elementos que estaban enrareciendo precisamente el proceso de la renovación de la rectoría. Uno está evidentemente en el sector estudiantil, las organizaciones estudiantiles que están empezando conformándose a tener una personalidad política, una postura muy clara sobre lo que está sucediendo. Veíamos el boletín que tenían los estudiantes de medicina deslindándose rotundamente antes de que esto se hiciera más, que se difundiera o que tomara mayor fuerza esta intentona de cooptación de estudiantes y ellos deslindándose inmediatamente de cualquier tipo de grupo o de apoyo a algún tipo de candidato. Los grupos que están reuniéndose para velar por los derechos humanos, es decir, hay un activismo mucho más intenso de parte de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Lo que mencionabas, Denise, sobre esta grilla universitaria, en Guanajuato no se vivía con tal intensidad, porque no hay tanto protagonismo, hasta este momento todavía no lo hay, del estudiantado en las decisiones de la propia universidad. Porque estaba muy controlado, las anteriores elecciones al rector fueron controladas o por un gobernador como Romero Hicks, que conocimos bien a la universidad, o por Arturo Lara, que fue rector, que manejó su propia reelección y luego la de José Manuel Cabrera. En este sentido, nada más hay que recordar lo que platicábamos justo también hace un ratito, que es que los estudiantes, o más bien las opiniones de los estudiantes, están siendo recaudadas por medio de un correo electrónico y también en buzones que están en diversos puntos de la universidad con la finalidad de darle voz también al estudiantado. Al menos en el discurso hay una mecánica de inclusión, pero todavía no hay un protagonismo tal cual como otras universidades, como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual eres egresada. Realmente no hay ese protagonismo que hay en otras universidades. Empieza a nacer, pero por un movimiento impulsado por los estudiantes, no por la universidad. Ese es un elemento. El otro elemento son los sindicatos. Estos que también son dos sindicatos muy fuertes dentro de la universidad. Uno que es que conglomera a los académicos y otro a los trabajadores. Políticamente también ha habido un trabajo con ellos que no ha dejado satisfecho a los dos de manera completa. Siempre se queda mal con alguno de los dos. Y Arturo Lara no ha tenido el oficio político para poder contener estos problemas. Y de hecho yo creo que ha atizado la hoguera en el asunto concreto de las PAÚ, que es la que conglomera a los académicos. Hay un tercer elemento que es la política. La política partidista, podríamos decir, o la política, la realpolitik, en la que están inmersos los dos directores. Y la universidad vista como botín también, por grupos externos. Ahí es donde está el asunto. Y finalmente está la academia. Los profesores que no concretamente pertenecen a una corriente política ni a una grilla, sino que son académicos realmente bien formados, que tienen un buen protagonismo, que han impulsado y que han de alguna manera también aportado de manera importante ellos, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda el aporte de la inteligencia, el aporte de la intelectualidad que produce la misma universidad y que está dentro de ellos? Es una lucha burocrática, no es una lucha de visiones académicas hasta ahora. Me acordé cómo se llama Luis Manuel Orozco, el director de Recursos Humanos, que ha contribuido mucho a enraerse el clima. A crispar el asunto. Con una intención quizás positiva de depuración, pero muy mal aplicada. Al final creo que esta guerra intestina que se está formando ahí en la Universidad de Guanajuato tiene como a la mayor damnificada, perdón, a la propia universidad. La propia universidad es la mayor damnificada de esta guerra intestina, eso quise decir. Y nada más hay que recordar lo que ocurría también hace unas semanas, no mucho tiempo atrás, cuando empiezan a pegarse unos a otros, cuando empiezan a acusar a Agripino de una cosa, a Cabrera Sixto de otra y empieza la guerra en redes sociales y este consejo dice bueno, nosotros no podemos hacer nada a pesar de que sobre ellos recae la responsabilidad de mantener la armonía dentro de la misma elección. Ni un exhorto podría ser un exhorto. Han acorrientado el proceso, lo han acorrientado. Exactamente, entonces ahí es donde ya cae en las malas prácticas de la grilla común universitaria. De la política partidista, acostumbrada precisamente a eso. O casi, casi cenecista de repente, hablando de que se vincula tanto a Gerardo Sánchez con uno u otro candidato. Y el intento que hace también, hay que recordarlo, Cabrera Sixto de acercarse a Miguel Márquez Márquez en alguna comida que hubo ahí en el... por parte que organiza el Poder Judicial Federal, ¿no? Cuando vino el ministro de la Corte, el presidente de la Corte hace una semana. Exactamente, que intenta ahí acercarse a él y a pesar de que Márquez ya ha manifestado que él respeta la autonomía universitaria, pues Cabrera Sixto sigue intentando acercarse a lo que sería su segundo periodo como rector general de la Universidad de Guanajuato. Con el apoyo de Márquez, dices tú. Intenta. Bueno, yo creo que Cabrera, que tiene una cierta formación científica y técnica, no dominó los aspectos de la grilla burocrática y los diseñó un poco. Y ahora está muy arrepentido de eso y está buscando este acercamiento con Miguel Márquez que podría equilibrarlo un poco en todos los terrenos que ha perdido, en el Consejo Universitario, en la Junta Directiva y en el Comité de Organización de la propia elección, que están totalmente copados por la alianza que conformaron Luis Felipe Guerrero Agrippino y Juan Carlos Romero Hicks. Entonces, sí, yo creo que no estamos viendo una contienda de visiones sobre lo que debe ser la universidad, estamos viendo una lucha de egos y una lucha de grupos de poder burocráticos. Sí, por supuesto. Por lo que decías de Cabrera, decirte yo lo que... Que le baja mucho el nivel también, dijimos ya la contienda, pero que compromete mucho lo que sigue, el periodo que sigue también. Las cuestiones presupuestales, es decir, la posibilidad de con resultados solicitar un mayor presupuesto para poder entonces subragar la necesidad de profesionistas que tiene el Estado. En Mo Cabrera no ha sido muy enérgico en ese sentido con Miguel Márquez, de hecho es una de sus críticas, las carencias que hay en la facultad de medicina... Pero la universidad ha recibido mucho dinero. No, por supuesto. Ha recibido partidas extraordinarias del Congreso local y ha recibido partidas de estas negociadas a través de los grupos federales. Sí, creo que incluso tuvo recursos récord, ¿no? Este año que pasó. Sí, o sea, sí ha sido un buen gestor. El tema es cómo se ha aplicado eso también. Exactamente, ¿no? Y lo que anunciaba, ¿no? Que va a ampliar la matrícula, justamente era una de las promesas que hacía. Ampliar la matrícula y también traer mayores profesores, pero ahora hará falta ver si alcanza, ¿no? Si los votos que obtenga por medio de este grupo de notables... Y está haciendo crisis el modelo de la reforma de los multicampos. Sí. Porque está muy desigual el crecimiento de los campos. Completamente centralizado. El grupo Agrippi no puede ser candidato porque es el rector del campus más fuerte y ha hecho una labor política de alianzas y complicidades internas que le ha fructificado. Pero los rectores de Irapuato, de León y de Celaya están muy lejos de manejar los presupuestos y de tener la cantidad de alumnos, ¿no? En ese sentido, el modelo multicampos ha fallado porque realmente es una universidad con una deformación de origen, ¿no? Muy asimétrica. Claro. Y bueno, en este sentido, si Guerrero Agrippi no es el rector general, va a tener que cuidar con pinzas quien va a ser el que lo sustituya en el campus Guanajuato. Porque ahí le puede surgir o un rival o un socio con el que deberá compartir el poder, ¿no? Y valiosa. Sí. Yo, bueno, nada más definiría tuyo en el asunto de León. Bueno, Lucio Martínez me parece que de alguna manera tomó algo de partido en el foro que se realizó aquí al concentrar una crítica concreta contra Cabrera Sixto, al decirle que no hablara de logros, que fuera más autocrítico y de alguna manera atizando un poco el ambiente tan tenso que se vivió acá en León. Bueno, es que hay compromisos políticos generados. Yo creo que Guerrero Agrippi no y Lucio tienen algún tipo de acuerdo, igual que la rectora de Celaya, que va a generar en que les tengan que cumplir sus compromisos si es que gana la rectoría, ¿no? Sí, digamos que Agrippi no de alguna manera lideró una corriente de los rectores de campus, ¿no? De alguna manera les coqueteó, por decirlo de manera simple, precisamente ya de cara a este proceso. Algo que le faltó el proceso anterior cuando también aspiró a la rectoría. Quizás no tenía tan trabajado. Porque también se presentó Lucio, ¿te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Y en ese sentido no hubo alianza. Sí, entonces… Y porque ese proceso lo controlaba Lara, que sí tenía una hegemonía hacia el resto de los campos y de las divisiones. Tenía mucho más orden en ese sentido. O sea, era un poder más autocrático que el que ejerció Cabrera. Ahora, lo que está en crisis es el modelo, porque creo que es una universidad que solo la puedes gobernar autocráticamente y en ese sentido también vas a generar más animalversiones. O sea, no sabes qué puede pasar con esta universidad a lo largo de los años. Hoy Márquez ha sido un gobernador relativamente… Yo no sé si respetuoso o simplemente alejado de la universidad. Pero, ¿qué pasaría si el próximo gobernador de Guanajuato fuera Héctor Jaime Rodríguez Barba, que es universitario como Romero Hicks, que se conoce muy bien, pues otra vez va a haber una cooptación, ¿no? Sí. Y a lo mejor un choque entre el rector de entonces y el gobernador. Sí, yo creo que no deja de… Yo creo que de venir a hacer algo conmigo en esto, pero no deja de ser muy lamentable que una universidad autónoma sea tan poco plural, tan poco democrática y tan caótica. Tampoco autónoma. Es que el primer rector de la universidad autónoma fue el siguiente gobernador de Guanajuato. Y eso mató la autonomía total. Que fue Juan Carlos Romero Hicks, que es el autor de dos cosas. El nacimiento de la autonomía y su muerte prematón. Podríamos concluir. ¡Qué buen colofón! ¡Qué buen colofón! Yo nada más… Aquí dejamos. Yo quisiera terminar recuperando lo que dices, ¿no? Este asunto de que hace falta mayor pluralidad y otra forma de autogobierno para la universidad, que sea mucho más incluyente y que tome en cuenta, no únicamente en el discurso, sino en la acción, los puntos de vista de los que viven de esa universidad, ¿no? O los que viven en esa universidad. O los que la hacen. Exactamente. Los que hacen la universidad, ¿no? Porque al final del día, cuando se desestiman estos comentarios, se desestiman las carencias que pueden tener profesores y estudiantes, es bastante lastimoso, ¿no? Porque, pues, finalmente ellos son los que viven con esas carencias y los que tienen que salir adelante con esas dolencias. Lo dejamos como conclusión. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Javier Orabos, Denise Hernández, con este cierre de la Interlina Semanal. Yo soy Arnoldo Cuellar, me despido de ustedes. Nos vemos el lunes aquí a la una de la tarde. Muchas gracias.